Esta es la primera ocasión en que el Consejo de Trabajo y Salario se reúne bajo una modalidad diferente. Hasta el año pasado se podía establecer el nuevo salario hasta el 31 de diciembre del año previo. Sin embargo, conforme lo establece un acuerdo ministerial emitido en este año, el salario del año siguiente deberá fijarse hasta el 20 de noviembre. Esto es el próximo día viernes. Esta es la primera reunión que mantienen empleadores, trabajadores y autoridades del Ministerio de Trabajo. Según ha trascendido, los empleadores estiman que el salario para el próximo año debe mantenerse en los 400 dólares que tenemos actualmente. Confiamos que en las próximas horas, un día, tener ya las cifras económicas para poder revisar la fórmula, porque estas cifras económicas deben ser entregadas por parte del ministerio y entidades oficiales, para poder tener inclusive una posición sobre qué podría darse. Mientras los representantes de los trabajadores hablan de un incremento de al menos el 20% o un incremento diferenciado por sectores de la economía, puesto que no a todos los sectores les ha golpeado la crisis económica producto de la pandemia. El salario hoy es de 400 dólares y sin embargo la canasta ya está llegando a los 800. En ese sentido creemos que la decisión debe partir por ahí. En todo caso, si no se ponen de acuerdo empleadores y trabajadores, esta modalidad establece que ya no será el ministro de Trabajo quien defina la variación del salario, sino la aplicación de una fórmula que tiene al menos nueve parámetros y que aplicándose esta podría incluso dar un valor negativo. Si esto llegase a ocurrir, el acuerdo ministerial establece que el monto del salario será el mismo del año vigente.